y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa mejora del tos de la fl es un desafío súper importante porque nos va a dar una ficha más nos va a dar a braut brunes otra ficha más de estas que estamos coleccionando de trueques en cualquier momento voy a subir un videito explicando varias cosas sobre eso acá nos pide una siempre te digo que esto es un desafío de descarte me refiero al sentido de que tienes que tratar de poner lo que tienes en tu club sino lamentablemente vas a tener que comprar 11 paneles de 84 no te queda otra no te pide ningún jugador especial solamente paneles de 84 una química de 30 ya me pasa un 47 porque la post la puse a más raquí porque lo que te dije tengo lluvia de más raquíes me tocó como cinco veces y tengo los tengo botados a la basura entonces los recuperó y los los pongo los pongo en cualquier desafío ustedes fíjense que yo poniendo más raquí por cada carta 88 que pongo puedo poner 483 sí porque a éste le sobran cuatro puntos que pasaría un puntito para éste por ejemplo un poquito para éste y un poquito para éste si tres y otro más de acá cuatro veces porque porque le sobra uno que va a éste si se van haciendo la cuenta mental este pues estos son de 84 puse 182 pero pongo 182 de 85 para completar y me queda la calificación de 84 eso es lo que tienen que tratar de hacer eso es la lluvia de más raquíes trato de ponerlos y sacármelos de encima acá que me ayudan a completar la calificación global y de paso ya tengo que que ya aseguro que lo voy a cambiar por un tots que no va a ser más raquí porque más raquíes la día holandesa y todavía me queda uno más o sea que en este desafío lo puse y seguramente mañana vuelva a poner el último que me quede porque es impresionante la cantidad de repetidos que me tocó de ese jugador entonces vamos con fabians que en el arco comprado por 1200 monedas de realis andrés silva de mb le dos en wijnaldum jorginio rafa simón cajer coites más raquí y fabians que fíjate que la carta tanto de marrack y que la más importante que estoy poniendo acá es intransferible al igual que el panel de 85 que es el único que pongo alto es intransferible después además todos los demás paneles creo que también lo son e intransferible si no puedes revisar el vídeo pero la mayoría de los importantes son todas intransferibles solamente me gasté las 1200 monedas del arquero fabianski que no es que lo compré ahora sino que ya lo tenía en el club vaya a saber para qué lo compré entonces te voy a decir qué mejora del tos de la efe l completado muchachos completado por son corren pero a mí más que la mejora de la efe l lo que me interesa es braut brunes la ficha trueque del tot completado por son correns ahora vamos a repasar cuántas fichas de truque ya tenemos vamos a hacer es el ej de la peli de 84 más un cálculo si debe ser la elección de jugador de la peli de 84 más bueno acá nos pide un jugador del tau una calificación de 83 y una química de 75 lo cual le hace más difícil desafío le voy a decir de dar una solución posible pero tengan en cuenta que estoy utilizando la lealtad de mis jugadores como logró esa lealtad bueno poniendo acá cuatro de la liga de alemania varios de la liga de inglaterra y a cada uno de la liga italiana la liga española pero ambos son españoles por eso es en química por nacionalidad vamos con los nombres a modo de ejemplo josé sá en el arco ya vi morata ferrán torres parte y dani olmo o berg gunter su le stands matip y volvemos al portero josé sá la carta especial del top que estamos utilizando es gunter que es el único que teníamos intransferido de 86 que no sea la argentina la argentina no se toca muchachos la madera tiene enviar y de esta forma te voy a decir que es jota de la peli 84 más completado muchacho completado por son con el game todos los cambios de tots y desafíos de la creación lo tenés en el canal en la lista de reproducción desafíos de la cuenta de 3 1 2 y 3 le vamos a dar esta lección de tres jugadores a ver bueno no tengo opción acá malísimo toda la suerte que tuvimos ayer que nos tocaron dos todos hoy se va el tacho porque puse una plantilla buena de hecho ya puse un un todo de 86 para que me devuelva esto no hay haber encima dos que lo teníamos en el club malísimo cambio file recontra file para son correa y como lo más importante vamos a ir repasando todas las cartas que ya tenemos cómo haces esto bueno muestras en tu plantilla le decís buscar y se ha subido en la carta hay que siempre tarda fifa igual en subir una creo del tercer día la subieron que la ficha de truques del tots ahí filtramos y ya de las 25 fichas posibles tenemos seis sacadas 66 sacadas y todas las que están disponibles en el juego son 8 nos faltan sacar dos todavía me estoy volviendo loco con esas dos atención porque quedan pocos días vamos a repasarlas ya es que todos los días en son correa hacemos eso porque también te sirve por eso digo que tenés que mirar los video programas como una ayuda a memoria tenemos una acá en will of del tos que está acá escondida anota con jugadores y nos quedan cuatro días muchachos hoy estamos a martes todo el miércoles todo el jueves todo el viernes todo el sábado está difícil este tengo que jugar 10 partidos más y anotar con un jugador de la fl porque los demás desafíos la verdad que no me interesan solamente me interesa sacar la carta y el otro que está difícil es el de la copa la premier league porque todos están jugando con unos mega equipos yo pude ganar un partido me falta ganar dos más la verdad que son hiper tediosos pero lo bueno que tenemos 10 días yo mis tres intentos por día lo logró hacer ayer volví a jugar y volví a perder los tres partidos así que hasta ahora de las 6 para 36 de los nueve partidos que jugué uno solo pude ganar así que seguiré probando suerte hasta sacarlo y la verdad que quiero después no voy a jugar más porque es insoportable ese desafío hay algunos que son muy fáciles para mí como éste por ejemplo que lo saqué en un solo partido en un lo saqué es a veces suerte depende del jugador que te toque pero bueno y éste también lo saqué hiper fácil lo saqué hiper fácil y se sacó solo éste pero esos dos me está costando y hay que ponerse y eso para poder lograr bien me recibió muchos comentarios de qué va a pasar si si este es la última vez que se va a llamar fifa 22 parece que va a cambiar de nombres bueno son rumores en teoría ya no sería fifa 23 si yo sería y es ya no sé cuánto 23 creo que va a ser pero bueno después de muchos años aparentemente se va a dejar de llamar el juego fifa tanto se va a llamar de otra forma son rumores que casi con certeza así que bueno vamos a ver qué pasa cuando tenga la información porque ya se la voy a dar este y bueno estamos aquí con parte de jugadores todos de la efe le acá ganamos seguro porque ya de movida nos sacamos encima marra aquí y obtenemos otro top que no sea repetido no es cierto y nos queda uno más para invocar mañana o para quedármelo no sé porque no me acuerdo si ya sería el último marra aquí yo con uno por lo menos no tengo problema de quedarme pero no quería quedarme con cinco así que este desafío ya sabemos que por lo menos ganamos seguro otra cosa que te iba a decir y muy importante es que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son correo y sube un vídeo programa o directo y te pido que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de todos de la fl que contiene justamente un jugador especial sea algo brillante para el canal sea algo especial para son correa y chicos a la cuenta de 123 muchachos y te voy a decir que va a cambiar la cinta y es un touch es otra vez el extremo izquierdo te guine bueno vamos a ver a comer la casa de 96 cambiante de camino se hace camino al andar y te guine llega son correa y 96 de ritmo no me pueden poner jugadores de esto pero argentinos que argentinos bueno seguiremos esperando más jugadores que nada este que es de la inglesa 3 encima ni siquiera es de la de la inglesa 2 porque el desafío que tenemos que cumplir si hay que meter goles con los jugadores ingresados bueno ahí lo tenemos a ver si acá hay algo más por lo menos cambiamos un marraki de 88 por un jugador de 92 así que eso está bien es algo positivo y es una carta de esas cartas sirven porque da mucho mucha valoración y cuando necesitamos la podemos embolcar sobre todo si queremos un jugador preferido muchachos este ha sido el vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y de son correa y nos vemos en el próximo vídeo programa no hoy hoy